Internacional, Pakistán. Nuevo asesinato justificado por una acusación de blasfemia. Qutab Rin, un estudiante de Jacobabad del Colegio Nacional de Artes de la Ore, Pakistán, fue asesinado después de haber sido acusado de blasfemia. Tal y como informa la familia, otros tres estudiantes abordaron a Rin, le rompieron las piernas y los brazos y luego lo tiraron por una ventana desde el tercer piso de un edificio. La policía investiga el homicidio y dice que arrestó a dos personas, pero todavía no se ha oficializado el arresto. En las redes sociales se comenta que los dos asesinos se llaman Aksan y Wakast. Se teme que se podría archivar el caso como un episodio de blasfemia dando inmunidad a los asesinos. Activistas por los derechos humanos han expresado su preocupación por estos episodios e invitan al gobierno a entregar los culpables a la justicia. Advierten que hasta que las autoridades no castiguen de modo ejemplar a las personas que cometen tales atrocidades, nadie aprenderá.